Desde la Secretaría de Gobierno participamos hoy en una nueva versión de ExpoBar. En esta oportunidad le presentamos al gremio de la rumba y el entretenimiento nocturno de la ciudad el sello seguro para bares y les presentamos además todo el procedimiento que será necesario cumplir para que puedan obtener este reconocimiento tan importante. Es un certificado de calidad y excelencia del cual tenemos que sacar pecho como ciudad porque es la primera ciudad en el mundo en certificar los establecimientos nocturnos desde lo público.